Es video, ¿sabes? ¿Me canto sala? Venimos a cantar Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Día en que tú naciste, nacieron todos los búhos La fila del bautismo, cantaron los pajaritos Viene amaneciendo y a la luz del día los dio La tarde de mañana, mira que ya amaneció Mordida, mordida, mordida ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bravo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Bravo! ¡La luz! Nadie plodió, ¿por qué? ¡La luz! ¡Y otra para decirte adiós! ¡No me daré cuatro manos por tu vida! ¡Isma! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuidado porque entre poquito eh? ¡Ah! Que seamos felicidades